Hola, muy buenas a todos chavales aquí de Vaughnorth y estamos aquí en qué juego, Crash? Assassin's Creed, la hermandad ¿La hermandad? Vale, Revelación o algo así No, Brotherhood, vale, así que vamos a coger Perfil 1, somos la tiesta buena, más o menos No, la más buena es una que se debe toda la pierna ahí, no Es que no la he elegido, el líder, pero esta también está bien Si esta es una vieja Claro que sí, chaval Vale, la brújula ¿A quién tengo que matar? No, será... Espera, ¿tú matas o tú...? No sé Mira, está más claro que el agua Tú tenías que aturdir Ah, vale, voy a llevar otro botón ¿Por qué ha salido el círculo? Mira, ellos son asesinos, los que van en pinta de asesino Así que fíjate en esos Van en pinta de asesinos, es que si no los veo no sé cuáles son, se me han olvidado las caras Que cara, si solo tienes estos Esos son ¿Me tengo para...? No, no sé si Tío, pero tú fíjate en los que se acercan mucho Pero mira hacia adelante, mira, mira, mira Le da au Le da au Tío Pero es que era el que estaba lejos Este juego es chumo, pero está guapo, eh Está muy guapo Lo dice... lo dice Pawnolf Solo que no lo parece cuando no lo juegas Es verdad, parece aburrido ¿Qué es ese, tío? ¿Qué es ese, tío? Que no, que tío Eso, ¿qué es? No, 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 no Tío, le estoy dando A tapar tío el cuello, por igual Odio ser un tío de los que buscan Vamos otra vez A ver si me encuentro una precision extra h de 3 perdidas Sí Estas son de mías, ¿no? Sí, quédate cerca de ellas Pero por un tablado, porque siempre atacan a la de en medio Sí, eso, la guarra esa también se une Bueno, que se carguen a esa ¡Vamos, guarrilla! Hicimos una guarrilla Mira, hay dos asesinos ahí Si se acerca alguno es que uno es perseguido Nada Ninguno Fíjate por detrás Otro asesino Ese parece que sí Ese sí No A ver... Y si no puede subir por... Cuidado, delante, delante Corre, atúrdale, atúrdale, que ese también puedes aturdir Mierda, le ha aturdido esta Da igual Puedes huir por las ventanas corriendo Eh... Allí, allí hay un asesino Eh... Espera, que estaba esperando a que se acercase Joder... Qué malo Pero que es que ha usado disfraz por ese desenho, no lo has visto Pero había uno al fondo No, le había visto correr Había uno al fondo que acababa de saltar No, si ese le había visto Pues eso, te decía No digo el de atrás El que no han atacado a mí Vete detrás del asesino Eh... Qué asesino Nada, da igual Cuidado, cuidado Le he dado, le he dado Le he dado Le he dado ¿Qué, qué? ¿Mantenerlo o darle? Darle ¿Un legado, tío? Mantenlo, por si acaso Ese, ese de las escaleras es muy sospechoso Eh... ¿Y ese? ¿Qué hace? Ah, este Ah, este, este, este Hala Ese, 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 ese de ahí Ese de ahí, le he dado Mierda No, ese nada Ese sí Corre detrás de él Y les pegas Oh, 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 oh Venga Hala, sí, ¿qué más? ¿Les he dado? Sí, ya lo sé Bueno, por lo menos Eh, voy primero del equipo No, sales primero No, no No, no Tu equipo va primero, sí Eso sí Ese sale a la vuelta de una forma sospechosa Eh, se anda de una forma sospechosa No, no es Ahí se acaba la ronda, voy a correr Bantela y dispara más rápido Cuidado Le he dado, le he dado Sí Corre, corre Echa nada de humo cerca de ese Ah, mira, si estaba aturdido ya Cuidado Vamos a la siguiente ronda de 5 minutos más Te has quedado cuarto Ya Ya puta Vamos a asesinarles Ahora ¡Hijos de puta! Mira, tienes que cargarte a Natural Born Dome ¿Sí? Sí Sí Puedes pegarles un tiro con el cañón oculto para probarlo WTF Mal rollo da, eh Tío, se parece a la... A... A... A la profesora de plástica Ya está Serio te juro ¿Será la tuya? Sí, de la mía ¿Y yo qué sé cuál es tu profesora de plástica? Pues una Busco al mismo, el de capa, ¿no? Sí Ha cerrado las puertas el otro Cuidado con el de atrás, eh Igual era un tío de pezada, le perseguías y le iba a tortilo o algo Todavía... está a la vista El de arriba, ese, ese Ese es, mierda Tranquilo No, no, el de la izquierda Me he perdido ¡Dios! A mamarla, a mamarla Eh, 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 levántate, levántate, levántate ¡Lol! Se ha cargado a 3 Le... Le puedes marcar con el L1 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, cabrona! ¿Qué haces, eh? ¿Tú qué haces? Torra, torra A la derecha El asesino ese que se mueve, el que se mueve, ese, ese Este ¡Mierda! ¡Mierda, no, tío! ¡Ese no! ¡Joder! Es que, tío, no le ves Es que ese, justo, el que está marcado No le he visto Joder, más fácil... Está arriba Arriba, a la vista Quieto, quieto, no corras Ese Corre, corre, ahora sí, hombre Este Ya se ha encargado ¿Pero qué haces, tío? ¿Has dicho ese? No, he dicho el que estaba marcado Es que encima te sale un candado encima de él A por ese, a por ese, vete a por ese Ese tiene que ser por huevos Se ha puesto disfraz Es la tía Toma leche, es normal Detrás El asesino sentado Ese es sentado Eh, ya Se ha levantado No puede ser otro Eso, eso, túmbate Chaval, túmbate Estás muy cansado Abajo Abajo Ese Corre, corre Que no me ha saltado A ese, a ese Dale No, 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 te lo han quitado Detrás, arriba Ese Ese es por huevos No, no, no Pues entonces, ¿por qué corre? Porque hay veces que no llegan a su grupo Y entonces tienen que correr para ir a su grupo Uno de adelante que se ve Eh, es uno de esos Vale, ese Ese, 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 corre Esto está por ese, eh Guau, guau, que hago Coño Estás todo drogado Y ahora está arriba Y ahora está arriba Vete normal Que seguro que dentro de poco le tienes a la vista Por la izquierda No, por las escaleras No, por las escaleras Quiero Ese, ese de la izquierda No, espera, no, no, no Está por ahí, está por ahí Está por ahí, está por ahí Ese, ese que está hablando El de la izquierda El de la izquierda Eh, le he dado Era el de la izquierda Ah Era el de la izquierda Vale A ver si lo puedo pillar por aquí Ese, ese, ese Clarísimamente Venga tío, que Igual se ha puesto disfraz Mira Era ese, tío Otra vez el mismo Tenías que perseguir Fíjate dónde va Mira, es el mismo Tienes que perseguir todo el rato el mismo Por la ventana, corre Vamos a mantener la X, eh Ese Tiene que ser ese por... Venga tío, es ese por huevos El de la izquierda, ese Cuidado con ese No, esto no es Si es Eh, ha mirado para atrás Tío, Blady Si, ese no me ha visto Si, eso, cárgate a Honduras Que no, es la máquina, clarísimamente Si no, ya te habría aturdido Abajo En el arbusto En el arbusto de la izquierda Abajo, mira, abajo En el arbusto ese Bien Toma, nivel 14 Está guapísimo el juego, os lo juro Comprároslo O el nuevo, el que haya Que no pase Mierda, la vieja te va a quitar la víctima Ese, ese Eeeh Mierda, se la ha cargado antes de que le... La hostia que le ha metido la otra bomba civil Ya, ya ha acabado Ha acabado primero Eh, se retira el equipo Ajá Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Este gameplay De... De... 12 minutos O lo que esté durando 11, 12 11 con 8 O por ahí Vale, hemos llegado a nivel 14 y bueno Hemos desbloqueado A ver, destacados Bueno Bueno, nada Bueno, nada Venga Adiós, Charis Adiós Adiós